Buda nació en una familia acomodada y vivió una vida de lujos y comodidades pero dejó a su familia y las riquezas de su palacio para meditar y crear una de las religiones orientales más importantes. Un día mientras paseaba en su carro tirado por caballos, se encontró con un anciano enfermo. Este encuentro lo llevó a cuestionar el sufrimiento humano y a buscar la verdad detrás de la existencia. Así comenzó su búsqueda espiritual, que involucró muchas prácticas como la meditación, el yoga y una dieta vegana, sí, Buda era una especie de hippie antiguo. También tuvo varios maestros espirituales. Finalmente, después de muchos años de búsqueda, Buda encontró la iluminación bajo un árbol. Fundador del Budismo Entre las grandes religiones del mundo con mayor número de seguidores, dos, el judaísmo y el hinduismo, tienen raíces en la antigüedad y, por tanto, no tienen un fundador concreto. Pero los otros tres, budismo, cristianismo e islam, tienen orígenes más recientes y hay registros de quien los estableció. El fundador del budismo se llama Siddhartha Gauteme, que nació en Lumbini, en el norte de la India, hoy Nepal. Era hijo de un rajá rico y se casó muy joven, a la edad de 16 años, con una prima de la misma edad. Siddhartha se crió en un ambiente de palacio lujoso y rodeado de comodidades materiales. Pero eso no era suficiente para él y siempre estaba insatisfecho. A su alrededor, la mayoría de la gente era pobre y siempre necesitada. Incluso entre los ricos, había gente infeliz. Y la muerte era segura para todos. Siddhartha entonces decidió crear una nueva filosofía religiosa, que liberaría el espíritu, si no el cuerpo, de las aflicciones mundanas y así fue el surgimiento del budismo. A la edad de 29 años, tuvo varias visiones y se convenció de que debía dejar el palacio, a su esposa y su recién nacido hijo. Renuncia a todas las posesiones mundanas y parte en busca de la «verdad». Visitó a muchas personas religiosas y pasó años ayunando y meditando con el objetivo de vencer todos los deseos del cuerpo, incluido el hambre, y obtener el control total de su mente. Entonces se dio cuenta de que esto era inútil y volvió a comer normalmente. La verdad de que Siddhartha tan perseguido se le apareció una noche de mayo, hacia el año 528 a.C., cuando, sentado bajo un árbol, recibió lo que los budistas llaman con el nombre de iluminación. Siddhartha entendió que los sufrimientos pueden ser vencidos. Uno de los principios básicos del hinduismo es el ciclo de la reencarnación. Las almas de todos los seres vivos que murieron renacerían en otros seres vivos. Este ciclo continúa para siempre, con el alma evolucionando de un insecto, a través de un animal, a la forma humana. Si un hombre es malo durante su vida, renacerá como una forma de vida inferior. Si no, renace como otra persona. Este ciclo de reencarnación es interminable, pero Siddhartha concluyó que siguiendo el camino correcto, dharma, de meditación y devoción, el alma podría alcanzar el nirvana, un estado final similar al concepto judio-cristiano del paraíso. Siddhartha tomó el nombre de Buda, que significa, el iluminado, y salió al mundo para enseñar su filosofía. Tras su muerte, sus seguidores difundieron la filosofía budista por toda Asia, encontrando en China, Japón y el sudeste asiático un número de adeptos mucho mayor que en la propia India. Hoy en día, hay casi 300 millones de budistas en el mundo, el 99,5% de ellos en Asia. La iluminación de Buda Luego de un largo camino de búsqueda espiritual, Buda finalmente decidió que quería encontrar la verdad detrás del sufrimiento humano, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando decidió meditar bajo un árbol de Boudi. ¿Qué es un árbol de Boudi? No es una nueva especie de árbol frutal exótico, sino un árbol que supuestamente había sido plantado por los dioses. Nada mal para meditar, ¿verdad? Después de varios días meditando y luchando contra las distracciones, probablemente pensando en lo aburrido que era todo esto, Buda finalmente alcanzó la iluminación. Sí, lo logró. Y no, no fue porque el árbol le dio superpoderes, sino porque finalmente comprendió el camino del medio y la verdad detrás del sufrimiento humano. Pero ahí no termina la cosa. Ahora que Buda había alcanzado la iluminación, decidió compartir su sabiduría con el mundo y enseñar el Dharma. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de Buda, como maestro y guía espiritual. Los primeros discípulos y la expansión del Dharma. Después de su iluminación, Buda se encontró con unos cuantos colegas y les dijo, oye, tengan cuidado que el sufrimiento está por todos lados, y si no lo evitas, te va a dar en la torre como a mí. Y esos colegas, impactados por su elocuencia, decidieron unirse a él para escuchar más de sus consejos y aprender del Dharma. Así nació la Sanghe, la primera comunidad budista. Pero no todo fue fácil para Buda. Al principio tuvo problemas para encontrar un espacio adecuado para impartir sus enseñanzas. Un día se armó de valor y decidió dar su primera charla en el Parque de los Ciervos. Y vaya que tuvo éxito. Algunos de los presentes quedaron tan impresionados que se unieron a la Sanghe y se convirtieron en discípulos de Buda, el primer influencer religioso. A partir de ahí, Buda se dedicó a enseñar el Dharma a dondequiera que iba. Con el tiempo, su mensaje se expandió por toda India y más allá, y se convirtió en uno de los líderes espirituales más importantes de la historia. No está nada mal para un tipo que empezó dando charlas en un parque lleno de ciervos. Las enseñanzas de Buda Después de su iluminación, Buda comenzó a enseñar las verdades que había descubierto a cualquier persona dispuesta a escuchar. Primero, explicó las cuatro nobles verdades, la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento y la verdad del camino hacia el cese del sufrimiento. Vaya, no se andaba con rodeos. Además, Buda enfatizó la importancia de la práctica individual y la experiencia directa. No era suficiente con simplemente creer en sus enseñanzas, sino que debían ser probadas y experimentadas por uno mismo. Hasta parece que era un «hazlo tú mismo» de la espiritualidad. Buda también dejó muchos sutres, historias y parábolas que ilustran la sabiduría de sus enseñanzas. Por ejemplo, el Sutra del Diamante, que habla sobre la naturaleza de la realidad última, o la historia del elefante ciego y los hombres que lo tocan, que ilustra la idea de que todos tenemos una perspectiva limitada de la realidad. Los últimos años y la muerte de Buda Buda ya estaba mayor y sabía que su tiempo estaba cerca, así que decidió retirarse a Kusinagara a disfrutar de su jubilación. Pero, como siempre, la fama de sus enseñanzas se extendió como la pólvora y los discípulos lo seguían a todas partes. Buda sabía que su fin estaba cerca, así que se preparó para su muerte, como si se tratara de unas vacaciones que habían llegado a su fin. Llamó a sus discípulos más cercanos y les dijo que había llegado el momento de pasarle el testigo. En su discurso final, Buda transmitió su sabiduría y su dharma, dejando un legado que ha perdurado a través de los siglos. Pero, como era de esperar, sus discípulos lloraban a moco tendido y no querían dejarlo partir. Al final, Buda murió rodeado de sus seguidores, pero su legado se mantuvo vivo y sigue influyendo a millones de personas en todo el mundo. Una enseñanza de vida que no te puedes perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!